¿Cómo va mi gente? Espero que estén bien, vamos a reaccionar a el free que se tiró Haloner en el stream de Papo y qué decir que estoy enamorada de Haloner chicos, le entro como persona que es amante del frío y le encanta comer guiso amigo, literal sabes conversar, contemplar, ver esto por dónde va, no sé por dónde va, no quiero saberlo, cuando lo sepa ya todo queda muerto y con muerto me refiero a que se transforma, que puedes ver en un letrero luminoso letras gordas no sé si se me entiende bien la pronunciación, no sé si estoy adecuando la entonación, no sé nada, solo sé que no cenaba si fuera por estar aquí con el papo porque estamos tirando la voz, japos, en España eso es escupitajo yo estoy intentando mezclar el alfajor con el ajo, por favor, patentar el alfajor de Alioli España y Argentina, alfajor de Alioli, quiero Alioli, Alioli hasta los ravioli, quiero puto Alioli quiero hacer un oli, pero de switch, para que no me salga bien y caerme y que digan ese es el Haloner, malísimo, ni siquiera rima, sí, no, no rimo, por favor, le digo a toda la gente que le encante rimar que intente no rimar, esa es muy típica, pero es muy difícil cuando intentas buscar algo en tu cabeza y de repente un estribillo, no, 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 ahora aquí no vendría un estribillo, tengo que seguir rapeando tirándole en plan que soy un máquina que controlo todo el puto mambo del ámbito con más de plata de fondo en este balconcito, joder, enorme, recóndito, aquí con el gordito exquisito aquí con el gordito exquisito, no quiero cortarlo, amigo, porque es muy bueno, boludo me hizo de una, me hizo de todo, me llevó de capital a Marpla en el auto increíble había muchísimos mosquitos y todo lo que pasó fue exquisito, lo necesito lo necesito dale papo, tiene todo camino, yo quiero que vos tirete ese rap así todo lo que pasó me lo necesito, yo soy tu freestyle exquisito, tu exquisito si yo agarro el micro tengo requisitos, suelto el rap y mi lenguaje con el éxito soy un clérigo del hip hop, material inédito, lo piden porque a mí me genera hasta vértigo en el rap soy lo que hay, el conter, el vértigo, un material perdido y yo sigo en busca del éxito el éxito lo encontré y me perdí a mí mismo, escuchando la renga, alma fuerte y los espístol saca mi alma desde el borde y la desvisto, vi la luna y me despisto estoy acá con el hal, eso pasa cuando no sé qué soltar en el rap me pienso hablar de lo que está pasando, estoy con el hal y si me meto en el modo de no rimar, si me meto en el modo de rimar no rimo porque cuando rimo miro al monitor y estar acá en la costa me parece impresionante sos un buen tipo saben que me hubiese tipo excitado más, así lo voy a decir así verlo a Jaroner con la remera de Argentina y que en vez de estar tomando un té que esté tomando un matecito, hubiese sido la frutillita del postre coronando el stream boludo a mí me representas, pero me gusta más comerme una milanesa y hoy a la noche pienso comerme un sushi probártelo Pancho, ¿cómo estás? no los he probado la verdad es que no los he probado, pero me encantaría probarlos es más, me encantaría parar de improvisar para ingerir algo y tal porque ya sabes, mi mamá se estará preocupando Alberto, estás en Argentina, come bien, aliméntate, nútrete quieren que me nutra y yo me nutro haciendo el kamasutra, haciendo otro truco falló, se dio con la nuca en el bordillo y se le cayó un diente y ahora no tiene ni siquiera un pendiente porque le atravesó la oreja, el lóbulo se lo dejó, cojo, igual que todos sus glóbulos rojos, ojo, ente, 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 intermitente, intermitente, mente, mente ¡Bla! ¡Da todo igual! ¡Me da igual el arte! ¿Se puede poner el retorno, amigo? ¿O no? El límite va muy chill encima No importa Ok, yo No importa si no puedo poner el retorno aunque me vea fuerte y gordo yo le sigo temiendo al retorno ese que sacas del dentista me pone en la pista igual, yo le subo al retorno me subo al escenario no conozco grupos de canarios no estuve en canas por mi glosario pero conozco los más picantes y los adversarios y jugué al póker con los narcos en Rosario es necesario que me entiendan cuando me dicen cheto repleto de textos y flos variados soy como el gueto no escucho tanta cumbia en mí de la gueto pero la pego en cualquier lugar que me meto un charao para el detto y para los textos que detonan sigo elevando mi testosterona yo soy de los que jugaba manual cambio en el Daytona y ahora me escuchan acá en Bolivia y Barcelona hay que bancarse la toma antes se escuchaba daftep y ahora Ramstein ¿qué pasa señora? si no les gusta lo que contamina háganse la paja en la caja boba charao arroba no voy a robar no te quiero sacar una foto en el Insta ni a robar no soy Rodrigo Bal ni te bailo el bal con Rodrigo se hacen los vivos pero no tienen aval soy adictivo ¿cómo robar? aperitivo ah pero el sprint y en el beat competitivo soy el adictivo que no sabía que necesitás y además este compás que es auditivo mmmm compás auditivo si logras conseguirlo logras oírlo olor olfato sentidos 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 millones de atomitos lindos mira ahora podemos hacer el juego si te apetece ¿cómo es? dos cajas cada uno como una barra o así a ver así que no sé cuánto dímelo papo o lo que quieras no está divertido es que literalmente haya si tipo resumo que jalonera haya ido al stream de papo seguro es alienígeno ¿por qué no decirlo? porque nos sacaría hasta unos céntimos oh unos céntimos ese es el timo suelto a mi amigo timo y aproximo aproximo el timón al último patrón marítimo o al oximorón de los próximos ¿qué? el incógnito lo que se aleja del incógnito del incógnito y moralejas moralejas quedan muchas pero están entre tus cejas escucha tengo en la ducha una moseja oh tengo en la ducha una moseja y papo juega timo ni alto bronce literal ese rozando el hierro tengo tengo almejas tengo una capucha y a mi vieja oh es mucha la certeza guarda que un día te se rucha una mujer oh me encanta esa porque es la doble a mí los hombres y las luchas a mí los nombres de peluche poco ruido loco sigo muchas quejas muchísimas quejas muchísimos abucheos sí creo en reos y en las brechas más estrechas yo creo en irme más hip hop y menos papo en sus pechos esa es esa ahí te la suelta linda princesa no voy a rendirle por 20 piezas porque te brindan la certeza que te acompleja y te ve el hombre y dice recién empiezas viceversa ahora empiezo y luego se cambia vicepieza sin mi destreza y labia estamos en arabia o en ibiza no sé en gris en piezas de pies inmobiliaria sabia sabia bruta y elaborada quiero salvia y también hectárea y viajar porque la salvia germinará rutinas del hombre precario terminarán en el área con la conciencia nociva en aeropuertos o en terminales vencidas yo creo que en pateras buscando una triste huida tuve 20 vueltas pero solo 5 idas idas y venidas bajadas y subidas avenidas repletas de paracaídas paracaídas con con cretan ay tetas metas y seguidas oh enseguida se completa te la suelta como en letra que dicen que repetía y repetía porque siempre se obcecaba y se disecaba y sería sería una sequía si no llueve en mar del plata buena esa sería cada uno que hablaba bla 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 y toda esa porquería en el mapa quiero atún pero no el de la hoja lata quiero un mapache en lata quiero que me garche el tata quiero que me garche el tata tira papo como opa quiero quiero que se escrache mi guagua si yo también era así que quería que me escrache oh también que me aguchero otra vez mucho si pero soy un trucho una rata oh soy recontatrucho amigo salta vos escuchas tu rap o escuchas tu paca yo escucho a la tabaca la tabaca vas a la tabaca si pero no todos los días ojalá quien podría me compré el atari pero un avatar quería yo quería matar pero no tenía puntería me compré una notebook porque estaba no tenía quería hacer un black book pero no sabía de poesía jugaba a póker me apuntaba a lotería y tenías todo el toque el karaoke lo quería lo quería pero lo que sé lo que sería yo que sé qué es lo que es qué sé yo yo que sé el abc de a veces irse a veces si venía y si venía vendría la sabiduría la sabiduría la sabiola hola me molan las habladurías yo no sé si en el mar o Messi en Barcelona o es jugar en una consola por la zona en el tranvía me dijo te amo y al mismo tiempo me día me dijo te odio y al mismo tiempo venía vi un helado al lado lo reclamo y dije no lo la me día quiero un pitacho alfajor todos los días nunca viene mal un poco de sal en la herida nunca viene mal un poco de cal en la encina vivir en paz o ser un ícono colosal todos los días o ser un payaso como Hal cuando improvisa ey boludo se re notó que fue alto disfrute yo con una sonrisa en todo el video yo lo re disfruté me re gustó nos estuvo re divertido agradezco ahí a Quadri que nos rescató un poco de lo que fue el vivo de Papo con Haloner nada espero que les haya gustado y si quieren que reaccionemos más cositas de Haloner me lo dejan en los comentarios les mando un besito no se olviden suscribirse activar la campanita